¿Perdón? ¿Qué decías? La ponte está con esta ponte. Está con esta ponte. Está igual de a 20. No la que ya la ponte. ¿O ese? En 5 dólares. Sí. ¿Eso dice? A ver este. Es que hoy traigo uno, pero está más pesado. Y ya con gato y viejo ya no... De 8 libras. Pero están... Está bueno. Es que yo trabajo en el sermente. Yo traigo un marro, pero está mucho más pesado que este. Sí, este es más o menos ligerito. No es muy pesado. Uno de allá, ¿de qué anda con nosotros? Se trae uno igualito que este. Igualito, ahorita que lo vi, dije... A ver, voy a preguntarle un marro. Sí. No, ahí sí se me hace ligianito. Ahora la mejora es el mismo mercado. Ahora, la mejora es el mismo mercado. Si lo chequeas en la Honda, cuesta 40 dólares. Está bueno así. ¿Cuánto vas a dar con la pompa? 5 dólares. 25. ¿Mande? 25 de los dos. ¿O cuándo dijiste este? 20. Y 5. A ver, primo. Y apenas los acabo de sacar. Sí. Ok. No, ahorita voy a salir. Está muy buena la silla. Están bonitas. No, yo porque... Allí rento a casa, si no, ya las comproba yo. Sí. Es que ya cumplió hasta mí, yo los están bonitos. Yo cumplí, pero de madera. Están bonitas. Están buenas. Sí, del otro lado. A ver, yo vengo mañana, como quieras. Tienes tiempo. ¿A las 12? A las 12. Hacimos aquí. Me doy la vuelta. Ole, cuídate. Ole, igual. Aquí hubo el equipo, el equipo, la gente. ¿Cómo se encuentra toda la banda? ¿Cómo se encuentra toda la banda? Aquí tengo nuestros peluches que hoy nos van a acompañar en esta venta. Así como ustedes que están presentes en todos los videos de El Qué Bonito es Lo Bonito. Verdad de Dios. Tigre, saluda a la raza. Les cuento que apenas ando acomodando. Pero antes les voy a grabar un pequeño video. Y después les subo ya cuando estemos vendiendo. Para que puedan apreciar todo lo que tenemos a la venta. También ya sabes, si te gustan los videos, te invito a que te suscribas. Es gratis. De esa forma no me apoyas y yo seguiré subiendo más videos. Les quiero pasar la cámara lentamente. Para que puedan ver. Mejor las cosas que tenemos. ¿Qué les parece este perico loro? Cotorro. O no sé qué onda. Es como le llamen ustedes. Máquina de coser. Bolsos. Unos nuevos. Y otros usados. Y esto para guardar la ropa. Para las cortinas. ¿Qué les parecen estos cuadros? Aquí tenemos otros. ¿Por qué les grabo este video? Primero. ¿Por qué? Porque. Estoy acomodando. Y luego llegan las personas. Y ya no les puedo mostrar bien. Y un tostador. Maletita. Maletita. Canasto. Y estos plásticos para guardar las cosas. Ventilador. Y este es calentón. Chéquenlo. Y ya sabes dónde fue que la encontré. Tenemos este mueblecito. Como estante. Se cuelga en la pared. Y que hubo. Le pueden guardar ahí sus cositas. Este adorno. Tipo corazóncito. Unas macetas. Y estas sillas. Si vieron. Se llevaron hace ratito. Un marro. Para quebrar concreto. Tenemos esto para regar fertilizante al pasto. Por cierto. Después les subo un tutorial. Cómo puedes mantener tu pastito verde. Si te interesa. Mándame un mensaje. Ok. Tenemos aquí este mueblecito. Y la mesa. Ay. Al rato les cuento la historia. Qué andas. Qué pasó. Con lo que traía adentro. Oh miren. Este mueblecito. Está bonito. Pero es de juguete. Y aquí viene el manual. Nuestro mueble. Nuestro mueble. Dos sillas. Con la mesa. Dígame que si no es una chulada. Otra silla. Otra silla de cuero. Y de madera. Tenemos un sofacito. Para un chavalillo. Pues si. Después les voy a subir un video. De cómo puedes mantener tu pastito verdecito. Sin maleza. Y cuando corta el pasto. Me gusta hacerle esto. La orillita. Re cortadito. Tratamos de hacer. Las cosas lo mejor que se pueda. Entonces. Esperen el video completo. Voy a cerrar la puerta. No voy a hacer que se vaya a salir el tigre. O la jirafa. Los que me enviaron el mensaje. Y me comentaron que vendí la rana. Me engañaron. Ahí la tengo. Y aquí tenemos a la troca. Esperándome para hacer otro recorrido. Seguimos acomodando pues.